hola amigos estamos en otro nuevo vídeo más para el canal yo soy matic7 y espero que estén bastante bien cachorros bueno loco y como verán y les voy a enseñar como cargarse diamantes loco el link de la página estará en la descripción porque por ahí vi que arena mucho no 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 cuando visitó su página nunca veo su puto link no veo no veo el link de ir a la a la pre store o sea el pago store y me da rabia tengo que estar lleno de un vídeo y bueno estará así lo es bueno chico está bien una vez pero por lo menos copiense el link y guarden el otro vídeo para recargarme diamantes loco bueno como ven una oferta de doble de recarga de diamantes que es el para primero vas a entrar en facebook y quitar el doble diamante como la miniatura van a estar viendo loco es del 16 o del 15 desde el 3 al 19 de junio y la paga acá si cargar diamantes te dan el doble así que bueno chicos si yo soy argentina loco y lo más recomendable es rapid pago porque te llega al instante chicos te llegan una hora dos horas máximo tres o cuatro horas pero no demora más de un día mientras en el pago fácil si demora más de un día 24 horas bueno chicos yo me haré caer como verán ya me recarguen pero le damos tres como la cosa bueno vas acá bueno acá yo ya me recarguen ya me recarguen los mil o sea y por eso me sale normal pero me va a aparecer ahí al lado más mil 160 es el doble y ahora les muestro mi cómo se llama loco mi fripay y verán que tengo los dos mil diamantes y garena cumplió y van a ver que sí cumplió y como le dije bueno primero vamos a ir la estoy haciendo re larga bueno vamos a ir no se va al pago como recargar bueno recargar así de fácil no es tan el mejor rapid pago saben por este motivo chicos el rapid pago te da una línea de nueve dígitos o nueve números que le dictas a la señora que son re fáciles mientras pago fácil te tira un código relado como un contrato de mierda que tienes que imprimirlo porque si no la 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 vieja forra o depende de donde estés hay siempre una forma que te dice anda a imprimirlo ahorita me viene el número y no quieren que quieren cobrar proyectar el número pero rapid pago más cortito y bueno y bueno chicos como dije bueno acá pedimos confirmar pedido bueno me chupa un huevo si pido o no pido bueno llenas tú con tu correo bueno lo básico chicos me chupa un huevo si me quieren hackear o no me quieren hackear y bueno dime cuánto es mi diamante son 1444 igual ya le digo que hackearme es imposible porque te han asado a todo loco no intentes eso una cachorra acá bueno vamos a poner pausa porque esto es privado chicos bueno chicos después pone de tus datos esto y pone finalizar compra a ver un nombre vamos a poner mi nombre ahí lo voy a poner voy a poner esto vamos a mentir vamos a mentir para que ustedes no hagan trampa bueno ahí estamos llenando un formulario y bueno completar el pago su pedido se ha registrado bueno ta 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 completar pago ahora nos va a mandar al loco se viene a los que se viene chicos a los que vinimos loco bueno una vez que hayan llegado acá y les va a aparecer esto lo único que tienen que decir al cajero tienes un pago de DL Capital Panthers S.A. y la señora se da cuenta y es más fácil si me entra en el pago fácil si vine a pagar vine a pagar el juego y te dice y donde no yo no tengo el código por dios chicos así no se puede loco y bueno chicos y como le vine a ayudar es mejor por rap y pago chicos es más rápido la verdad y bueno es que eso si son 8 números y como verán ahí esta es una forma si alguien me quiere recargar esto sirve esta mañana por favor te lo agradecería loco pero bueno y es algo así y le distaste un número así de fácil y listo te dura un día nada más bueno chicos espero que te haya servido te dejo el link de compra ahí abajo si te sirvió y aprovecha aprovecha la oferta de doble diamante hasta 19 porque arena cada tanto seguro es bueno pero si piensenlo si se van a cargar porque igual se te acumula como mil ciento sesenta diamantes y no como mil ochocientos así que no le va a dar mil ochocientos ah quería mostrarle como llegó a ver acá está el Free Fight ahí está loco miren miren como ven ahí está tengo los tres mil tenía ochocientos y algo me llegó como le dije y ahora estoy feliz solo de esos chulos miren lo que les quería mostrar es esto recarga acumulada no me dio el de mil ochocientos es porque cargué solo mil ciento sesenta y yo fallé que cargué mil ochocientos loco bueno chicos espero que les haya gustado suscribanse a mi canal no olviden activar la campanita y bueno chau chau chau